Música Yo pedí todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que está mal Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecios me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecios me has pagado Pero ahora ve Música Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error Es cosa de ayer Es error Música Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Es error Es cosa de ayer Música 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 Música